Hola amigos de YouTube, el día de hoy les traigo las diferencias con el manga de los tres primeros capítulos de Oshinoko y mi opinión de los mismos. Recordar que estos vídeos son la base de mi opinión, y las diferencias son las más resaltantes, ya que si resalta hasta la más mínima diferencia el vídeo se haría muy largo. Claro este último solo aplica para los animes que tienen muchas diferencias y escenas omitidas. Para los animes que son muy fieles al manga, es posible que resalte todas las diferencias. Recordar que si el vídeo no tiene el apoyo esperado, no seguiré hablando del anime y será reemplazado por otro. Así que apoyen el vídeo con sus likes y compartiéndolo. Aclarado esto comencemos. El capítulo 1 adaptó del capítulo 1 al 10 del manga. En el, anime se dice que es su idol favorita, en el manga lo llaman bias, que significa miembro favorito de una banda de kpop. Cuando el prota habla de la situación de ahí al dar a luz, como el uso de cesárea u otros métodos, en el manga se dan datos más exactos como la altura de ahí o la medida del cráneo de un bebé. Mientras vemos cómo pasa el tiempo, algunas imágenes son originales del anime, en el, manga solo vemos esto. En la muerte del prota, si vemos con atención o incluso pausando, es posible ver la cara del asesino. En el manga no solo no se ve su rostro, sino que tampoco podemos ver la forma en que lo empuja. Después de que Ruby sintiera pena por ahí, al tener un hijo obsesionado con ella, Aqua solo piensa que ella es peor que él. En el manga hay una escena extra donde se imagina cómo, era Ruby en su antigua vida, y también recuerda a su amiga. Al decir el nombre de su vida pasada, Ruby llega a creer que Aqua fue el doctor en su antigua vida, en el manga no piensa eso, pero al final como en el manga deja de lado ese pensamiento. En esta escena, Ai lee un comentario, el cual le afecta, donde yo vi el capítulo no lo traducian, así que si les paso lo mismo, les muestro que decía, usando al manga. Lo mismo sucede en otras escenas, como cuando Ai ve comentarios acerca de su sonrisa al ver a sus bebés animándola. También sucede cuando Aqua busca información acerca de su muerte. O cuando Ruby lee los comentarios de las personas acerca de la muerte de Ai. Estos ejemplos no son diferencias, sino algo parecido a curiosidades. La broma que Ruby siempre le hace a Kana, tiene que, ver con la mer bicarbonato de sodio o algo así, en el manga es distinto. Ya que trata de una confusión de frases, en la cual Ruby cambia la frase de la niña ajeno que te dará un buen llanto a la niña ajeno que te dará un buen espanto. En inglés es incluso más diferente, y seguramente es cuestión de traducción, pero ahí les dejo el dato. Ai dice que Ruby parece como si se preparara para caer, en el, manga no se lo dice, lo piensa. Ai recordando todos los momentos que pasó con sus hijos es original del anime. Durante la conversación de Ai con el acosador, en el manga ella tiene un pensamiento acerca de cómo el mundo ve a las idols. El regalo del que habló Ai, en el manga podemos verlo, cabe resaltar que en el anime se le enfocó en ocasiones pero al no tener contexto pasó desapercibido. Al, pensar en mi como serían sus hijos de adultos, en el manga se los imagina, curiosamente se parece a como son ellos en su adolescencia. La noticia de la muerte de Ai, está acompañado de muchas imágenes de los fans enterándose y llorando, en el manga la noticia solo la vemos en internet y todas las imágenes antes mencionadas no existen. Después de la muerte de Ai, tanto Aqua como Ruby fueron separados, de Ai, en el manga se nos da un dato extra en el que se nos cuenta que a Ruby le taparon los ojos y la retiraron de la escena, pero Aqua que estuvo junto a Ai todo el tiempo, incluso cuando su cuerpo se enfriaba, fue más complicado. Al abrirse el telón para la nueva historia vemos a los nuevos personajes que aparecerán más adelante, en el manga también sucede pero solo vemos a unos pocos. Además, que la estrella en el ojo de Aqua es diferente en ambas. Capítulo 2. El capítulo 2 adaptó del capítulo 11 al 13 del manga. Al momento de la selección, en el manga dan dos datos extra, uno es que solo pueden aplicar los que tengan entre 14 y 20 años. Y el segundo dato es que Ruby tiene 14. Cuando Miyako le pregunta a Ruby sobre las condiciones del contrato, ella dice que la invitaron a ver uno de sus conciertos y luego verán ese tema. En el manga hay una, escena extra donde miran videos de Youtube acerca de la empresa. En el anime solo se menciona la palabra idol, sabemos por el capítulo anterior que las idols se dedican a diferentes cosas, tal y como vimos en los diferentes trabajos de Ai. Sin embargo no hay nombres específicos, en el manga si hay, aunque solo son dos. Las idols menores que trabajan en locales subterráneos y las mayores que, trabajan que tienen conciertos en un gran salón de eventos. Además que a las idols la llaman idols subterráneas. Al hablar de cómo son sus ingresos, y de las condiciones de trabajo, como aquella chica que es la favorita, en el manga podemos ver imágenes sobre lo que habla e incluso podemos ver a dicha chica. Al mencionar sobre el acoso, Ruby reacciona por obvias razones, en el manga no lo hace, como dije cuando hablé del capítulo pasado, la broma del apodo que Ruby le hace a Kana, es diferente en el anime y manga. Seguramente es por la traducción, pero en este capítulo vuelven a cambiar el apodo, ahora confunde lo de llorar y parar en un segundo, y dice que es respirar y soplar en un segundo. El capítulo 3 adaptó del capítulo 14 al 16 del manga. El manga del que Ako y Kana, hacen una adaptación, es un manga que es mencionado en el manga de Kaguya-sama, específicamente en el capítulo 73. Cuando Ako recuerda cuánto tiempo estuvo tratando de descubrir la clave del celular de AI, en el manga vemos como Ruby desde ese momento se preguntaba qué tanto hacía Ako. Miyako y Ruby miran la adaptación ya que estaba en internet, en el manga no sé si es cuestión de traducción o, quisieron darle promoción, pero mencionan a Amazon Prime. El lugar donde ellos hablan es este, en el manga es en una sala de fumadores, además que Ako analiza más lo de los cigarros. El lugar donde tira los cigarros también es diferente. Antes de pasar a mi opinión, hay una diferencia más de la que quiero hablar, la menciona ahora ya que no tiene nada que ver con los capítulos en sí. Y es que en, cada capítulo del manga, al menos de los 10 primeros, el primer panel siempre es de una escena del futuro, donde si pones atención te puedes llevar el spoiler no solo de la apariencia de Rui y Ako de adolescentes, sino que también la muerte de AI y muchas cosas más. Por ejemplo, la escena post crédito de la grabación de AI con sus hijos, sale al final del capítulo 1, en el manga lo muestran, antes de su muerte. No pongo más ejemplos ya que pueden ser spoiler, yo mismo y Diteleer. Si ya vieron este vídeo, ya sabrán lo que opino de su inicio, así que no hablaré de eso, pero en resumen me parece de los mejores. Pero es eso, el inicio, los siguientes capítulos de cómo desarrollan la historia de aquí para adelante es otra cosa. Muchos disfrutaron el primer capítulo, pero como en todo fandom muchos otros lo tacharon como sobrevalorada. Comentarios como el inicio es lo, único o bueno, o como o si no zzz, es algo que vi muchas veces, de los lectores del manga es entendible ya que deberían saber más, pero hay mucho que hablan solo por tirar hate. Muchos lectores del manga argumentan que después de lo sucedido en el capítulo 1, la historia es demasiado lenta, al grado que nada llega al nivel de lo visto en su inicio. Con lo visto en el anime hasta el momento, considero que tienen razón, no hay nada al nivel de lo mostrado en el inicio, pero eso no quiere decir que no sea entretenido ni que no tenga nada de valor. Hablando únicamente de los capítulos 2 y 3, no están al nivel del capítulo 1, y eso es obvio, un anime no va a mantener la misma calidad siempre y aunque la mantenga, siempre verás a alguien criticando, un ejemplo es lo sucedido con Kimetsu, hace poco, donde criticaron el CGI a pesar de que no se ve tan mal. Pero bueno yo realmente ni les hago caso, siempre repiten lo mismo, y en el caso de estos dos capítulos, lo de Aqua interfiriendo con su hermano en su carrera de idol, la serie que están grabando, o el personaje de Kana me parecen muy buenas cosas. Sobre todo lo de Kana, el cambio que ha tenido es muy bueno, y es de los Tesla, mejor hasta ahora, no me sorprendería que llegue a ser un gran personaje. El opening y ending, son buenísimos, ambos son increíbles, al principio no me convencía la canción del ending, pero después de escucharlo unas cuantas veces termino gustándome. Sobre el opening, me gustó mucho tanto en imágenes como en canción, aún así no lo considero el mejor opening, como muchos están hablando. Sobre las, diferencias con el manga, en la escena de la muerte de Ai, el anime lo hizo un poco mejor al poner estos recuerdos de Ai con sus hijos. También lo hizo mejor en la escena en que Ruby confunde a Aqua con el doctor, fue un buen detalle ya que el doctor fue de las pocas personas que siempre estuvo con ella. Y por último el anime también lo hizo mejor al decidir no adaptar esas escenas del futuro que, mencioné antes, no sé cuál es el objetivo de eso, de repente esos paneles no van al principio de los capítulos, sino en capítulos extra o cosas así. De todas maneras donde lo leí termina dando spoiler y no es una buena idea considerando las sorpresas que muestra luego. Por lo que si, en conclusión el anime lo hizo mucho mejor con estos tres capítulos. Pero díganme ustedes. ¿Están de acuerdo con, mi opinión? ¿Qué les parecieron estos tres capítulos? Los estaré leyendo en los comentarios. Bueno amigos de Youtube, si les gustó el vídeo les agradecería que me dejaran su like, comentario, lo compartan y se suscriban a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Soy Killer666 y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.